Gracias a todos por asistir a la presentación de Vox Marte Lejos, soy Serefa de Flores, la candidata a la alcaldía de Marte Lejos. Tengo que dar las gracias por acompañarnos esta noche a Gerardo Ortega, vicepresidente de Vox Tolero y candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha. Un aplauso, por favor. También agradecer a mi familia y amigos de... perdón, que estoy nerviosa, y los dos políticos. A ver, también agradecer a mi familia, amigos y compañeros del partido por la confianza puesta en mí. Me gustaría explicar rápidamente cómo nació Vox Marte Lejos. Mi marido Javier y yo llevábamos mucho tiempo siguiendo al partido. Asistimos al acto de vista leve para poder escuchar de primera mano el programa que oficía Vox. Y la verdad, no nos desfraudó. Eran nuestras ideas que todas las personas hablan en su casa. Allí hay gente de todo tipo, familias, jubilados, jóvenes, guardias civiles, personas como las que hoy nos encontramos aquí. Después de aquel acto, fue un antes y un después, para nosotros. Yo pensaba en personalmente que llevaba años sin votar, viendo que todos los partidos eran igual. Solo me llamaban por sus intereses, no por los españoles. Por ejemplo, mi familia y yo tuvimos que irnos durante ocho años a Reino Unido, debido a las crisis que hubo aquí. Por último, no os voy a aburrir con promesas que no sé si podré cumplir. Lo que sí que os puedo decir es lo que no vamos a hacer. No vamos a gastar vuestro dinero en un asesor. No vamos a destinar la mitad del presupuesto municipal en sueldos. No vamos a poner trabas ni zancadillas a la hora de crear empleo o inversiones en el municipio. No vamos a consentir que Matrejos esté abandonado como está hasta el momento. No vamos a permitir la financiación de los partidos políticos con el dinero público de todos. Es lo que actualmente estamos haciendo. Y brevemente os paso para que pueda algerar.